Hola a todo el mundo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos sean a un nuevo video al canal, mi nombre es Inkiyoka y quédense, ya que en este video veremos... Bien, antes de empezar, este dibujo está inspirado en las versiones de Dragon Ball Chou Senshi Sticker Warfare Z, que son, hasta donde yo sé, stickers que vienen en un paquetito de galletitas o postres de la misma marca de Dragon Ball. Obviamente, hay stickers que ya existen, pero aquí se verán desde cero, desde el boceto hasta las sombras. Bien, sin más que decir, empecemos. El aspecto más importante al dibujar la mayoría de personajes del anime de Dragon Ball, es saber que se trata de dibujar con proporciones y detalles lo más parecido y fiel a las proporciones de un cuerpo normal, exagerando algunos rasgos que se verán más adelante. Pero esta, al ser una versión de Chou Senshi Sticker Warfare Z, será más caricaturizado. Dicho lo anterior, tengo que hacer una pequeña pausa aquí. Antes que nada, pido una disculpa, ya que al editar el video, la parte donde dice el esqueleto se borró. Pero aquí les dejo la imagen que pude rescatar, para que se den una idea de cómo se va a elaborar y las bases que tuve que tomar. Para empezar, vamos a poner esta imagen por aquí, la cual nos ayudará a guiarnos y a ver más detalles del personaje. Primero, empezaremos con las manos, las cuales no están tan rectas y cuadradas, sino que trataremos de darles una forma más circular y suave. Luego, con la ayuda de la imagen, iremos haciendo el pantalón, que como pueden observar, se tiene que hacer arruga tras arruga tras arruga. Claro, no pueden faltar sus zapatos. Haciendo una especie de triángulos, los acomodaremos y después se pondrán sus bandas de color azul encima de ellos. Otra de las cosas que hacen diferente a un Saiyajin es su característica cola, y en la cuarta transformación es una de las cosas claves en esta misma. Pero también no nos podemos olvidar de ese alocado peinado que tiene esa forma, teniendo los mechones del Super Saiyajin 1 como unos ligeros mechones que sobresalen detrás de su oreja. En la parte de los brazos, bajo las manos, se harán bandas parecidas a las que se hicieron en los pies, ya que se acabe de hacer el brazo, se harán unas pequeñas líneas en lugares al azar. Por encima del pantalón, la banda que lo rodea, y por supuesto que no pueden faltar los pectorales y el abdomen marcado. El rostro en este tipo de dibujos es al cual se le tiene que meter mucho detalle, ya que queremos que Goku tenga una expresión de enojo, así que le dibujaremos la boca abierta, como si estuviese gritando. La nariz es fácil de hacer, ya que solamente tienes que hacer un triángulo incompleto. También se le harán unas pequeñas arrugas por debajo de sus ojos, encima de las cejas y entre ellas. Procederemos, en este caso yo, con las cejas y al final los ojos, con un efecto más redondo y no tan cuadrado o rectangular. Finalizando el dibujo con el iris y la pupila. La paleta de colores que utilizo para este dibujo es la siguiente. Y en este caso, solo hace falta rellenar los espacios en blanco de nuestro Goku. Ok, para hacer las sombras y las luces. Estas las hice a partir de un pequeño esquema que se los enseñaré en un próximo video. Pero para hacer un poco más de énfasis y no dejar al aire esto de las sombras y las luces, les recomiendo que las mismas se hagan de un color que se relacione con el color base. Por ejemplo, si yo ocupo un color gris oscuro para el pelo, se necesita usar un color negro puro para poder marcar las sombras. Y un color gris para las luces. Aún así, les dejaré la paleta de colores completa. La que les di anteriormente solamente son los colores bases. Pero, en este momento, les dejaré la paleta de colores con las luces y las sombras que se utilizaron en este dibujo. Yo en lo personal y para marcar mi estilo de dibujo, o en este caso coloreado, siempre pongo unas luces de un color neón en las superficies donde venga la luz. En este caso, del lado izquierdo. Esto me gusta, ya que aparte de darle un efecto más marcado, sirve un poco para darle mayor volumen al dibujo. En esta parte le iba a dibujar una bola de energía, pero al final decidí dejarlo tal como está. Y listo. Así quedaría nuestro Boku en Super Saiyan Fase 4. Y bueno, como lo prometí, en otro video les enseñaré a usar las sombras y las luces en sus dibujos. Y les mostraré el esquema que uso para ayudarme. Hasta aquí la dejamos. Y ya saben, no olviden dejar su buen pulgar arriba, compartir y suscribirse al canal. Todos los links de mis redes sociales están abajo en la descripción. También si gustas, puedes apoyarme en mi Patreon, donde recibirás beneficios desde tan solo un dólar. Así que recuerden, nunca deje de pintar una sonrisa al mundo. Soy Inky Yocatoons y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.